Orgullo Unal El tenor santandereano Luis Carlos Hernández Luque del programa Música Instrumental Canto del Conversatorio de Música de la Unal obtuvo el segundo puesto en la categoría masculina del premio de canto Bogotá Lírica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá A mí desde niño, en una variedad del municipio de Florida Blanca, Santander, creo que siempre me llamaron la atención las artes en general la pintura, el dibujo, la danza, el teatro, las manualidades y pues creo que desde siempre supe que quería ser artista jamás me imaginé haciendo algo diferente en mi vida recuerdo que mi papá me compró una guitarra y también que yo cantaba en un pequeño coro en el colegio más o menos a los 14 años, en plena edad de adolescencia, mientras casi me graduaba de un colegio agropecuario escuché la voz del tenor italiano Andrea Bocelli y creo que esa casualidad fue un flechazo musical a la primera escucha yo he intentado cantar sus canciones desde luego y áreas de ópera pero pues al comienzo no podía cantarlas luego ya con el tiempo y clases que recibí en un coro de una iglesia logré ganarme el primer lugar en un concurso universitario en Bucaramanga y gracias a ello tomé la decisión de viajar a Bogotá y presentarme al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia donde tuve la fortuna de estudiar con grandes maestros especialmente con la maestra Ángela Simbaqueva a quien le agradezco todo su gran apoyo el concurso cuenta con una larga trayectoria promoviendo la formación e impulsando el reconocimiento a la excelencia del canto lírico mediante convocatorias dirigidas a cantantes entre 18 y 35 años en esta versión el certamen estuvo a cargo de famosas figuras del mundo lírico como el barítono Valeriano Lanchas y la meso-soprano Marta Sen un cantante lírico a pesar de estar grabado debe tomar clases de canto pero en la época más complicada de la pandemia sin conciertos, sin trabajo era muy difícil o imposible pretender pagar clases de canto yo tuve que hacer todo este proceso de preparación desde mi casa pero afortunadamente conté con el apoyo de la maestra Sara Catarine quien me ayudó con la preparación para el concurso para ese concurso preparé un área del Mesías de Händel una canción del maestro santandereano José Rosso Contreras que se llama Día de Diciembre el área de Rinucho de la ópera Janis Kiki el área del Príncipe Ramiro de la ópera La Cheneréntola Ich liebe dich de Edvard Grieg que es una canción de cámara y finalmente el área del Gusano de los Fantasmas de Versalles de John Coriliano Somos Calidada, somos Orgullo Unal para mí es un orgullo unal estar en estos momentos en la ciudad de Viena haciendo mi maestría en ópera cumpliendo mi sueño como un hijo de la grandiosa Universidad Nacional de Colombia considero que es un orgullo unal todos aquellos músicos, grandes músicos que se han graduado del Conservatorio de Música y han sabido dejar en alto el nombre de la universidad como es el caso del gran director Daniel Rueda que está en estos momentos también en la ciudad de Viena la gran mezzo-soprano Andrea Orjuela Niño en Italia en estos momentos, en la escala de Milán y saber que hay muchas generaciones que vienen en camino y que están dispuestas a enaltecer el nombre de la universidad creo que es una maravilla haber pasado por nuestra alma mater y siempre, siempre la voy a llevar en mi corazón conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal y siempre la voy a llevar en mi corazón y siempre la voy a llevar en mi corazón